En medio del escándalo de Daniela Castro por supuestamente haber robado artículos de la tienda Saxo 5 Termios del Centro Comercial RIM en San Antonio, Texas, ahora sale a la luz que hay un testigo, y dice que la acusación contra la actriz es un error. Aunque la actriz confirmó que se trataba de una confusión, continúan las especulaciones en torno al supuesto robo. Fue una confusión, fue una mala jugada que se me hizo y esténse tranquilos porque, punto punto punto, ya todo está en manos de un abogado, y salga victoriosa de esta infame situación entérate, Atala Sarmiento, lista para enfrentar nuevo ciclo en intrusos de acuerdo con información que se reveló en el programa matutino hoy, un testigo que estuvo en el lugar informó que la actriz compró ropa en esa tienda días antes, y regresó para cambiar algunas que no le habían quedado por otras de su talla, La fuente indicó que la actriz estuvo alrededor de una hora, y al pasar a las cajas de cobro, las encargadas no hicieron el ajuste correspondiente. Según el testigo, la acusada no llevaba bolsa, únicamente una cangurera color negra. Luego de elegir las prendas que iba a cambiar, fue atendida en dos cajas por dos personas diferentes, que le hicieron el balance de lo que dejaba y lo que se llevaba. Cuando Daniela quiso salir de la tienda, fue detenida y llevada a una oficina, donde la acusaron de hurto, al parecer por el error de una cajera, señala el testigo. A pesar de las acusaciones algunos famosos como Laura Bosso y Gloria atrevían externado su apoyo. Por tres pantalones, un suéter, una falda y ropa deportiva de aproximadamente 800 dólares, Castro acudirá los próximos días a una audiencia para definir su situación.